No quiero pasar los recuerdos, me senté tantos momentos Yo me voy también, me acuerdo a quien te queda A contar tu vida, me recorrié en ese diciembre Y me voy a abrir, no voy a olvidar, no voy a olvidar No voy a decir que no voy a olvidar, no voy a vivir No quiero pasar los recuerdos, me así que no voy a olvidar No quiero pasar los recuerdos, me voy a olvidar No quiero pasar los recuerdos, no voy a seguir No voy ballisticos te noches, nuestro amanecer No voy純irnos en el mes被činando ¡Vamos! 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 ¡Abra cielo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!